La Federación Deportiva de Napo desarrolla las escuelas de iniciación para niños y niñas en 11 disciplinas, como son básquet, box, fútbol, entre otras. Se ha hecho un protocolo para tener todas las medidas de bioseguridad al ingreso de la Federación Deportiva de Napo. Se les toma la temperatura, se les rocia de alcohol. A la entrada, de igual manera, de los escenarios deportivos, tienen la desinfección del calzado y pueden ingresar los niños a hacer la práctica deportiva con un aforo que no sea mucho, que esté a nuestras condiciones para que los niños no tengan ninguna complicación en lo posterior. Para la práctica deportiva han establecido un protocolo de bioseguridad a fin de que se evite la propagación de la COVID-19 en los diferentes escenarios. Los horarios dependen de la disciplina que el niño practique y el proceso de inscripción debe realizarlo en las instalaciones de la Federación. Estamos haciendo de la mejor manera, tomando todas las medidas de bioseguridad a los padres de familia, pues, como lo dije anteriormente, que quieren inscribir a sus hijos, que quieren que sus niños se vayan enrumbando en la práctica deportiva, lo pueden hacer. Les esperamos aquí en Federación Deportiva de Napo, pues, que estamos trabajando y formando campeones. Actualmente, un centenar de niños han retomado las actividades presenciales de práctica deportiva. El deporte es fundamental para el desarrollo de los niños, por lo que las actividades no se paralizaron durante la pandemia, debido a que la Federación Deportiva de Napo ejecutó varios programas de forma virtual. María José Vaca, Noticias al Día.